Ustedes definen el futuro de estas duplas, así es que amigos míos, nos vamos de inmediato. Grandes canciones vienen y el primer duelo será súper romántico. Así es que toma a tu novia, a tu novio, con quien quieras compartir el momento, porque aquí nos vamos directo al corazón. Comenzamos, este es el primer duelo de la noche. Prepárense, iniciamos juntos Star Trek de fanáticos a estrellas. Es cuando Gabriel es un artista muy complicado también, porque su alargue de notas en los finales de algunas estrofas de muchas de sus canciones son las que tenemos que definir para marcar y poder entrar justo en la cuadratura. Tú y tú tienes que estar pendiente de ella, porque yo sé dónde, esto se los miro y no entran nunca. Lo que pasa es que no tenemos definido bien el final por una cuestión de tiempo nada más. ¿Y pudieras hacerla ahí un poquito más larga? Porque ahí nos va a dar mucho, por favor. Ya, uno, dos, tres, dos. ¡Ey! Dejemos al Antonio como guía y ustedes se meten apenas el Antonio empieza a ser tiende. Tienes que cantar tú la última parte para anchar al final. Con todos, somos el team Juan Gabriel. Y Juan Gabriel los de Estrella. José Manuel, Marco Antonio y Manuel. El team Juan Gabriel. ¡Que Dios les bendiga! Sobre el escenario de Starstruck, la presencia del team Juan Gabriel. Señoras y señores, un aplauso enorme para ellos. Estamos con Manuel, con Antonio, con José Manuel. Muy buenas noches, amigos. Un abrazo grande. En especial para ti, José Manuel. Estaba en el canal, estábamos a punto de ingresar al escenario y te vi conectado con la imagen en el teléfono. ¿Me equivoco, ahora de tu mamá? ¿Qué pasó, mi viejo? ¿Estamos bien? Mi mamita, que en paz descanse, le dedicó esta presentación con mucho amor. Se me fue hace dos meses de cáncer. Y todo esto es para ella. Todo lo que yo hago, todo lo que canto, toda mi presentación fue para mi mamá. Sé que ella estaría orgullosa de verme. Y eso también me tiene con pena porque no va a poder ver este logro en mi vida. ¿Cuál es el nombre de tu madre? Marisol. Marisol. Me puedo equivocar en todo, siempre. Pero tengo una certeza. Marisol, de alguna manera, está aquí con tus amigos, contigo, abrazándote esta noche. Cómo no, una canción fantástica que habla exactamente de aquello, del amor eterno, de la conexión con la figura y con la presencia de la madre. Pero permítanme, quiero saber, ¿qué es lo que ha pasado con ustedes en estos últimos días? Sé que el jurado les pidió más fiato, más conexión. Y ustedes han reconocido que no ha sido fácil esto, el trabajar como equipo. ¿Cómo lo ves, Antonio? Lo que pasa es que es complicado trabajar con tres personajes que hacen lo mismo. Cada uno tiene su intención, su forma de puesta vocal o de sentimiento o cantar con el alma. O no sé, pero igual ha sido un reto bien importante, sobre todo para mí, porque estoy acostumbrado a cantar solo. Pero quiero pedir un aplauso del jurado a mis dos compañeros que lo han hecho maravilloso. Lo han hecho extraordinario. Y en ese afán, en ese intento, ustedes se han compartido. Manuel, tú te fuiste una velada con Antonio. Parece que estuvo interesante la cosa, ¿no? Secretos de sumario. La dejamos ahí. No, pero súper bien. Y nos sirvió para afiatarnos más aún. Así que agradecido también de Antonio por todo el apoyo que nos ha dado a ambos dos. Y también por recibirme en su casa ahí. Que él viene de lejos, entonces, para que no esté viajando, porque hay problemas en la carretera, qué sé yo, un accidente. Le ofrecí mi casa. Así que... Como dicen en México, mi casa es su casa, señor. Señor, aquí están los señores Juan Gabriel en Starstruck. Muy buenas noches. José Alfredo Fuente, ¿qué le dirías a estos caballeros? Bueno, lo mejor es la garantía que nos están dando con lo que cuentan de lo que es team, de lo que es equipo. Entonces ya lo que hace Antonio Marco de invitar a un amigo que se va de su casa es parte de eso. De ser más unido, de estar más cerca. Yo me inquieté cuando comenzaste a cantar y luego se lo comuniqué a Tonka. Le dije, este chico, algo le está pasando. O está un poquito ronco o la capacidad de respirar era la emoción. Ahora me doy cuenta. Porque la vez anterior lo hiciste con mucha seguridad y ahora partiste un poco dudoso. Pero es eso. A todos nos ha pasado. Yo alguna vez que he cantado por alguna emoción, me tengo que cantar alguna vez en Calama. Me avisaron media hora antes de que mi madre había muerto y salí igual al escenario. Y por supuesto que me costó mucho ponerme de manera normal a cantar, así que entiendo. Así que me voy a olvidar de esos primeros segundos que tuviste un poco dubitativo y con la voz ahí semi-complicada. Muchas gracias. Me gusta, ya me están gustando como equipo porque la vez anterior que los vimos, las veces anteriores, hubo un afán de individualizar y de mostrar, mira cómo soy yo, mira que canto bien, mira que soy fuerte. Y te lo digo honestamente y sinceramente a ti porque eres mi amigo de Cabro Chico, Antonio, que sí, te tiraste toda la batería adelante con fuerza en los primeros días y no era necesario. Olvídate que cantas solo. En este momento es trío y tienes que trabajar para tus dos amigos. Eres uno más, no eres Antonio Amarco conocido, artista que tiene su trayectoria y todo. No, eres parte de este team. No olviden eso y van a seguir adelante con mucha prevención. Gracias. Las palabras de nuestro jurado José Alfredo Fuentes. Continuamos con Tonka. Buenas noches, nos encontramos en el estacionamiento del canal. Sé que han practicado muy duro para mantenerse en competencia. Qué difícil, estaba pensando en lo que comentaba José Manuel y también tú, Pollo, qué difícil el control de las emociones. Y también interpretar un tema así, evocando esa memoria emotiva, pero sin que se descontrole. Es complejo eso. Creo que son mucho más equipo hoy, pero tengo que ser sincera. Y como dije al comienzo, más exigente. Me faltó magia, me faltó ese qué sé yo, esa cosa que cuando irrumpieron por primera vez en el escenario, sentí una gota de emoción que es difícil de describir con palabras. Tienen que volver a encontrarlo. Si ustedes me preguntan qué puede ser, no sabría qué decirles. Yo creo que tienen que buscar en ustedes y conectarse con la figura de Juan Gabriel. Lo tienen, tienen eso, no lo pierdan. Están trabajando bien como equipo, pero me falta una estela especial para que sea completa la presentación. El jurado espléndido, comprometido con el desarrollo de este gran team, es el team Juan Gabriel. Amigos, un abrazo muy grande y el cariño permanente. Para ellos, para José Manuel, para Manuel y Antonio, los aplausos. Ellos son el team Juan Gabriel en Star Trek. Es que es más en esta canción, porque es una canción que te va a llorar, pues no nos erizaron los peritos. No tiene la carga emocional que tienen los dos de la canción. Estamos preocupados de cantar bien, eso es lo que... Además, cantar de tu mamá fallecía cuando tu mamá falleció es complicado.